... ... ... ... ... Largaron la decimoquinta prueba del programa sobre la distancia de mil metros rápidamente la competidora número 11 salió hacia la delantera estirando la ventaja sobre el 5 a dos cuerpos quedan, la número 6 por fuera lo hace el 9, a cuerpo medio el 4 descontaron los primeros 250 metros de carrera la número 11 por la distancia de la pista leve la ventaja sobre el 5, a dos cuerpos quedan 9, a cuerpo medio de esta junto a la empalizada, la competidora número 6 a tres cuerpos viene avanzando por el lado exterior de la cancha la competidora número 8 más atrás lo hace el 4 luego el 10, el 1, varios cuerpos el 2, muy cerca, el 3, muy cerca lo hace la competidora número 7 van a ingresar a la recta principal lo hacen en este instante continúa la número 5 marcando el camino cuerpo medio de ventaja sobre el 11 ahora a tres cuerpos lo hace la competidora número 9 muy cerca el 6 más atrás el 8 luego avanzan el 1 y el 10 a tres cuerpos el 2 muy cerca el 4 más atrás el 3, el 7 que cierra la marcia ahora 150 metros finales y la número 5 la delantera estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11 hoy los cuerpos lo hacen el número 9 más atrás viene avanzando el 8 el 1, el 10, el 6, el 2 pocos metros para el disco el 5 con la ventaja sobre el número 11 más atrás lo hacen 9 y cruzaron el disco y cruzó Gracias. Gracias. Gracias.